Soy basalto, dragaulada, caracal y almendro en flor Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé Y en el río de mi sangre, para el futuro y el ayer Y en el río de mi sangre, para el futuro y el ayer Soy América y Europa, mi raíz es perebé Soy Atlántico y sin dientes, soy Alicio Salimier Soy de aquí, soy de una tierra, donde el mar cautiva el sol Con el mundo por fronteras, ser canario es mi razón Si quieres seguir mi rastro, como un silbo me hallará El amago a ver la ausente sobre una estela del mar Esparcido en parecía, con un canto de unidad Para el gesto del que lucha, mi nobleza y mi verdad Soy América y Europa, mi raíz es perebé Soy Atlántico y sin dientes, soy Alicio Salimier Soy de aquí, soy de una tierra, donde el mar cautiva el sol Con el mundo por fronteras, ser canario es mi razón Soy de aquí, soy de una tierra, donde el mar cautiva el sol Con el mundo por fronteras, ser canario es mi razón Con el mundo por fronteras, ser canario es mi razón Con el mundo por fronteras, ser canario es mi razón Con el mundo por fronteras, ser canario es mi razón Con el mundo por fronteras, ser canario es mi razón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!